Obviamente que eso se ha posesionado. En muchos países del mundo conocen el Gran Poder. No es cierto, hay paquetes que se venden para el Gran Poder. Yo creo que esto incluso, el Gran Poder, está tan posicionado igual que el Carnaval de Oruro. Así que es uno de los espectáculos que mueve, mueve harto turismo, no solamente interno, también externo. La fastuosa festividad del Gran Poder dio inicio en la década de los 70 con un número reducido de familias en honor al Señor del Jesús de Gran Poder. Ha habido un crecimiento de 53 millones de dólares en movimiento económico, 95 millones de dólares en estos últimos años. Eso estamos hablando, lo que son ofebrería, bebidas, trajes, música y otros. Carlos Marín Peñaranda, gerente nacional de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo, ABABIT, informó que según un estudio realizado en el pasado 2016, la festividad durante los ocho meses, que dura más o menos, genera un movimiento económico de más de 95 millones de dólares. De este monto, el 93% se concentran en 21 fraternidades que bailan morenada, que evidencian el gran movimiento económico. Es decir, yo creo que estamos trabajando en una suerte de que el Gran Poder realmente vaya siendo un espectáculo cultural, donde también ya se está trabajando en el tema organizativo, ya no hay muchas brechas en cuanto a un grupo a otro. El mayor gasto va destinado en bebidas y cervezas, 46% equivale a 43 millones de dólares, seguido de Olfebrería con el 25% trajes distintivos, 24% música y banda, 3% fiesta, 1.5 y otros. Puedan motivar a que los turistas tengan mayores condiciones, mejores oportunidades para venir a disfrutar el Gran Poder. Yo creo que en ese sentido necesitamos un poquito más de regulación por parte de las autoridades y generar mejores condiciones para que el turista extranjero se sienta mucho más ameno, se sienta mucho más, disfrute más de este evento cultural y que económicamente no le sea tan caro. La Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo señala que el municipio debería regular el consumo de bebidas alcohólicas. En los últimos años, la visita de turistas extranjeros se incrementó entre 10 y 15% y señalan que se debería brindar mejores condiciones para incentivar el turismo extranjero.